Amigos de La Tijera Lucha Libre, en verdad siempre un gusto el poder tener a este tipo de personalidades. Hoy nos encontramos con este hombre, un gladiador hecho y derecho, una leyenda de la lucha libre como lo es el buen Scorpio Jr. Señor, antes que otra cosa, muchísimas gracias por aceptarnos aquí en la chapatería Katie y Scorpio. Ya prácticamente terminando la jornada laboral, pero siempre activo el buen Scorpio Jr. Gracias a Dios, sí amigo, ya terminamos a la una y pues un saludo a La Tijera, ya saben que estoy para servirles cualquier cosa que quieran saber de Scorpio y de su banda, los guapos, de todo eso, aquí está, es el mejor lugar para preguntar, para que no anden con chismes ni nada de eso. Exactamente, sobre todo esa parte que está comentando, que no se especule, aquí este Scorpio de viva voz para decir las cosas y bueno, precisamente en este sentido, pues mucho se especulaba o se preguntaba con todo esto que ha sucedido en la lucha libre AAA, que ahora está retomando a gladiadores que hicieron historia y que no puede pasar la historia de lucha libre AAA sin recordar, pues esta parte de los guapos VIP, obviamente Scorpio Jr. en su momento, el 1000% guapo Shocker, Zumbido, Alan Stone, gente importante que llegó a participar ahí. Y preguntárselo directamente, ¿ha habido alguna invitación que ha pasado ahí señor o será que nos tienen preparadas sorpresas? ¿Qué es lo que viene con...? Mira, pues a nosotros nos encantaría, ¿no? Que el señor Dorian Rolán, yo no tengo ningún problema con él y nunca he tenido ya, este, al contrario, ¿no? Se limaron algunas asperezas. Cuando nosotros fuimos, Yair y yo ya estaba Alan y el Zumbido habían salido de la empresa. Entonces Shocker sale de la empresa y se va a la AAA. El día que salió, le dice a Toño, quiero que traigas a mi compadre Rafa. Scorpio, Scorpio, él anda libre. Yo andaba libre por todos lados. Naucalpan, era campeón ahí y todo eso. Entonces, este, a las 3 de la mañana me marca Toño. Me dice, me dice, mi esposa te habla Toño. Y yo dije, ¿cuál Toño? Y, y, pues, Toño Peña. Ah, ching, a las 3 de la mañana. Y yo dije, oh, y ya lo oí la voz, pues, sabía que era él. Luego, luego, una voz inconfundible, ¿no? El patrón. Y ya le dije, ¿qué onda, patrón? ¿Qué milagro? No, pues, oye, Rafa, quiero que te vengas mañana a Puebla, a televisión. Ok. Claro, ¿qué pasó? Y, pues, ¿no vamos a hablar o qué? Dice, no, acá hablamos. Yo quiero que mañana estés acá porque llega Shocker. A la triple. Dije, ay, sí, llega Shocker. Ya está el Zumbido, ya está Alan. Dice, quiero volver a formar a los guapos. Y quiero que enseñen a luchar a estos cabrones que se me están abobonando. Así lo dijo, ¿eh? La verdad y sin broncas. Necesito unos luchadores, luchadores que anden. Y tú sabes que cualquiera de nosotros somos algo serio, ¿no? Y, este, tenemos las bases elementales de la lucha. Todos. Entonces, le digo, órale, patrón, ¿seguro? Seguro, porque me voy a ir a Puebla y lo imagines, ¿no? No, no, yo aquí te veo y ya hablamos. Me fui a Puebla, ya se arregló todo y desde ahí, siete años seguidos nos dio hasta que se enferma. Estelares, campeonatos, ¿no? Luchas así, la verdad, con todo mundo. Hay muchos videos con Triple A, en la parca, con todos, ¿no? Y, este... De hecho, llegó una rivalidad de cabelleras con... Ah, luego, con Porky, pues, Porky lo había tenido en el toreo de rival, en la empresa, en el CMLL. Y luego llego a Triple A, llego a Triple A y lo mismo. ¿Cómo ves? Y entonces me encuentro al Porky y ahí resurge la rivalidad y acabamos encadenados. ¿Te acuerdas que era Alan? E intocable, ¿eh? E intocable contra el Porky y yo, encadenados. Exactamente, oiga, y se lo preguntaba, ¿ha habido algún acercamiento? ¿Le gustaría a Scorpio Junior, obviamente, regresar a la que por algún tiempo, por varios años, fue la empresa la que... Claro, claro, a mí me encantaría que fuéramos, ahí está Alan, ahí está el Zumbido, estoy yo, está Dennis, están los nuevos guapos, Chris Stone. El mismo guapito, ¿no? El guapito, o sea, yo creo que nunca pasaría, no sé si mi compadre Schockers sería genial que pudiera ir, ¿no? ¿Eh? ¿No? Pero, o sea, con el que quiera, pero cualquiera de todos tenemos, somos muy buenos luchadores, sin menospreciarme a mí. Tenemos una carrera muy grande, ¿eh? Y a que le pasen al Zumbido, Alan, al que quieran, son luchadores. Son luchadores. Sí, me imagino todavía con muchísimas mayores ganas, con este ímpetu, porque ya por ahí lo ha comentado en algún momento, ¿no? Sí. Quizás se vienen ya los últimos años. Ya, 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 yo ya nada más quiero dos años más, inclusive, este año son mis... Pues voy a recorrer todo y ojalá el año que entra sea una función buena de la que me invitaron, de otra empresa. Pues lo voy a decir, ya, si se hace o no, 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 la de dos leyendas, me da un homenaje a dos leyendas que me encantaría, ¿no? Por mi papá, por mí, por todos, ¿no? Y, este, ojalá se haga y si no se hace, de todos modos yo me retiro el año que entra y quiero recorrer todas las arenas de México, ¿no? Las diferentes plazas en donde hay toda la oportunidad. Sí, si se puede, Estados Unidos también dame un rol y ya, porque la verdad yo siento que el luchador, pues, tiene una duración, ¿no? Como otros que ya tienen muchos años, eso es mi respeto, es cada quien, pero yo digo que a cierta edad ya, aunque te veas bien, porque yo digo que ahorita tal vez me veo mejor que cuando era más joven. Es bueno que siempre me gustó el ejercicio, me gustó el físico. Exacto, era uno de esos físicos que pocas veces se veía, o en pocos luchadores se veía que el de Scorpio Jr. Pocos, ¿no? Y ganó la leyenda de plata, 91 kilos, marcadísimo, competía con Conan, con el Supremo, imagínate con el Olímpico, gente del gimnasio, siempre. Cuando eran los concursos ahí en la, en el gimnasio, de ahí de Salto del Agua, Roma Cuellero, ¿cómo se llamaba eso? Exacto, oiga, y hablando precisamente de concursos, esta parte física, pues, por ahí, ahí veíamos a este, a este nuevo Scorpio, que ya participando. Nueva generación. Scorpio, nueva generación, participando, ya quizá con, pues, con vísperas a que pudiera ingresar a la Arena México. Es importante que no se pierda ese, ese nombre, ese legado, ¿no? Y ¿sabes qué? Porque yo empecé ahí, ahí me formé como luchador. O sea, me formé con Salamanca, la verdad, en la Arena México me dejó en papá. Ya después debuté en el toreo, y luego regresé a la, a la Coliseo. Y regresé, ¿no? Al toreo, y regresé al toreo y me fui a la, a México, y ahí tuve que hacer otra vez, aunque era estrella en la en el toreo, tuve que hacer un poquito de... Empezar nuevamente. Porque no querían que entrara los de la México. Estaba el grupo de Guadalajara en esa ocasión. Muy fuerte, el Rayo, Ringo, La Bestia, Javier Cruz, todos ellos. Y al rato que varía de mis compadres, La Bestia y Emilio y Charles, que, que éramos un triazazá, y luego Choker. O sea, puro Guadalajareño. Exacto. La verdad, ¿no? Y demostrando la calidad, ¿no? La calidad siempre. Acoplándose con todo tipo de gladiadores que lo pusieran como rivales. Guapos talibanes, y con el tiempo regresamos a hacer Guapos, Choker y yo. En la triple. Exacto. Cuando Toño dijo, pues guapos VIP, ¿cómo ves? Pues órale, órale patrón. Y entré, ahí hice mi aparición. Exacto. Y fueron siete años, te digo, de estrellas. Gracias a Dios hasta que la de Encadenados, que fue la última que hizo Toño. Y después se puso Malón, y nos sentimos mucho, ¿no? La verdad era un señor muy... Igual que Francisco Flores, igual que el del Consejo. Paco Alonso. Paco Alonso. O sea, los tres eran las cabezas, ¿no? Y al morirse la cabeza, pues como que todo tiende a moverse, ¿no? Ahí. Exactamente. Y él nos traía el candelero, ¿no? Los siete años. Sí, oiga, con quien también hemos visto que llegó a tener ahí contacto en estas entrevistas que está llevando a cabo es con el Hijo del Santo. La entrevista se llevó bien, pero pues salen y resaltan las diferencias que hay entre ustedes, ¿no? Yo quiero pensar que en esta parte, perdón que lo interrumpa, en esta parte del retiro que hice ya solamente dos años, pues debe estar ahí marcado el Hijo del Santo. Claro, claro. Y yo también tengo muchas ganas, muchas ganas de enfrentarme a él. Dale una revanchita a ver si es cierto que es muy chingón. Como él dice, ¿no? El único que le ha ganado en la México, la leyenda de plata, fue Scorpio. Mano a mano, sin necesidad de nadie. Que no diga, y todavía le doy, siento que todavía no lo supera. No supera eso. No lo supera eso. Entonces, ¿qué quiere? Una revancha se la damos. Creo que por ahí hay alguna expectativa, ¿eh? A San Guadalajara se anda viendo. Fíjate, en Guadalajara más que aquí, ¿eh? La quieren llevar para allá. Y yo estoy puesto. No más falta él. Ya sabes que es medio difícil. Él, pero ojalá acepte. Ojalá. Estoy dando una primicia, ¿eh? Ojalá. Ojalá. Ojalá acepte el santo y estoy para servirle. ¿No? Porque ya saltaron otros. Ya supe que el hijo de Fisman, que Roche, ahora está Roche. Que Roche es con la parca, no sé por qué nunca se ha hecho. Es su rival, ¿no? El santo no tiene nada que ver con él. Pero que lo metan también, ¿no? Pues, a ver. Uno por uno que se vaya. Que se vayan formando. Ándale. Como se dice coloquialmente. Oye, señor, en esta parte, agradeciéndole mucho el tiempo ya de poder platicar con usted. Lo dice, dos años y quizá pueden ser mucho, quizá se pueden pasar muy rápido. Pero, ¿cómo se iría mentalmente? La preparación creo que es lo más complicado. ¿Cómo se va a ir Scorpio Jr.? ¿Cómo va a dejar la lucha libre? ¿Contento? ¿Crees que le faltó hacer algo? No creo que me haya faltado nada, hijo. Yo fui de los que fui a la New Japan. Fui a la WWF. Luchadores de estrellas que no han ido a la WWF. Nunca. Según te dicen estrellas, ¿no? Este, el Man México, AAA, Toreo. ¿Qué me podía faltar, hijo? Campeonatos, puta, parejas, tríos, solo, ¿no? Entonces, digo, máscaras, cabelleras con grandes luchadores. O sea, llevo, voy a cumplir 40 años también dentro de dos años de luchador profesional. Porque aparte empecé en la Olímpica. Yo tengo amigos como Daniel Aceves, que me entregó la Leyenda de Plata, Memo Díaz. Grandes Olímpicos. Y, este, o sea, yo sí soy luchador de, desde que, 14 años hasta ahorita. Entonces, pues, ¿qué me puede faltar, hijo? No, la verdad, yo en dos años ya mentalizándome. Porque también mi familia ya me dice, no, 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 dice, no, ¿para qué? Hay gente que ya se ve mal. ¿Así te quieres ver? No, claro que no. ¿Y que te lastimes o algo? ¿Qué onda? No, y entonces ya te pones, dice, no, ya, ya, este, dos añitos, ya recorrí todo, ¿no? Lo que podía recorrer. Pero qué difícil, ¿no? Dejar esta vida. Sí, es muy difícil, es mi vida, fue mi vida y para mí es muy difícil. Pero ya hay que, ya creo que a los 60 años ya es suficiente, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Pues ahí está un 2024 que definitivamente pinta para estar en prácticamente todos los lugares, regresar, como lo dice, a las grandes carteleras, a las grandes arenas, creo que será y seguramente... Empiezo, empiezo el 21 este año por allá por la Jalisco, en Guadalajara, en Colima, o sea, empiezo ya otra vez a darle, ya tengo algunas fechillas por ahí, entonces, pues a darle, ¿no? Y que aprovechen porque ya en dos años más Scorpio ya se va, entonces, que me hablen con gusto. Aviso para los promotores, ¿no? Sí, para todos los promotores, yo en dos años ya, llegando al homenaje, yo ya me voy, ya no quiero pasar de ahí, ¿no? La verdad, la verdad, ¿no? Sí, no, no, al final... Muchas lesiones, estuve a punto de la muerte cuando mi operación, 15 días en coma, no es nada, yo creo que muy pocos lo resisten y regresan. Y regresé a luchar, ¿no? Pero gracias a Dios aquí estamos y espero que Dorian Roldán, Dorian, si estás oyendo los guapos, fueron parte de la historia de AAA, acuérdate, acuérdate, hazle caso a tu tío, ¿eh? Que en paz descanse. Perfecto, señor, pues no me queda más que agradecer muchísimo, como siempre, su tiempo y sus palabras, muchísimas, muchísimas gracias y que sea un extraordinario 2024. No, gracias a ustedes por la entrevista y pues sí, nos gustaría, ojalá Dorian volteara para ver a los guapos, ¿no? Que tuvimos siete años ahí con todo, ¿no? Hasta terminar encadenado con el porje, que ya fue la cabellera cuando le gané. Y sobre todo que los ganadores de todo esto, es cierto, ustedes lo disfrutan, pero la afición es la que siempre sale ganando. La afición siempre sale ganando, todavía en las 25 fuimos invitados y la gente cuando nos nombraron, enloqueció, ¿no? Cuando salieron los guapos, híjole, fue algo fuertísimo y la verdad no lo pensaba yo tanto, tanto, así, en la arena Ciudad de México. Imagínate ya luchando. No, 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 se enchina la piel. Sí, no, 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 gracias, gracias a ustedes por todo y a toda la afición. Al contrario, señor, muchísimas gracias. A ti.